Capesina 96.3 FM, acá tenemos el lonche de la campesina ¿Qué dice la campesina? ¡Sí, no va! Estos son los ganadores del lonche de la campesina, señores y señores que están a través del 96.3 FM en YouTube No le cambien, estos son los lonches, si ustedes díganse registrando, seguimos con la campesina y... ¡No va! ¡Bravo!